Shigatsu toka, ¿desné? 10 de julio, entonces vamos a entrar al capítulo 22 Ya estamos muy cerca de preexamen, preexamen están 24 de julio Entonces, hoy, luego siguiente semana y preexamen Entonces, quiere que estén haciendo, revisar vocabularios que aprendimos Kanjis, etc. Si, esta intención es, nuevamente, primera semana de agosto Va a haber inscripciones de examen de diciembre Si, a lo mejor usted se siente que muy, pues mucho antes Este, inscripción hablen, es muy, bueno, muy como mucho antes, ¿no? De la examen, pero normalmente así manejan No, no, a lo mejor afectan por lo de COVID Este, un poco más adelante, no sé Pero por ahora dicen que sí, el mismo, manejando mismas fechas Entonces, para eso quiero que tomen como unas referencias Y decidir de que si toman examen de 4 O puede ser bajan niveles O puede ser no toman Eso sí, ya les dejo toda libertad Muy bien, entonces vamos a empezar capítulo 22 ¿Qué es lo que aprendimos día de hoy? Este, son Ichi, forma causativa Ni, nasai San, ba, yon No, ni, go No, yo, na No, yo, ni, oboemas Muy bien, este Vamos a empezar con esa forma causativa ¿Sí? Este, significados como ¿Qué significados serán? Significado, este Cuando utilizamos esta forma causativa E hace A, hace que B haga algo Cuando ustedes quieren utilizar esta forma Siempre utilizamos el verbo Este, de esta parte Corresponde a forma causativa Cuando ustedes revisan seguramente ejemplos Pueden quedarse más claro Pero antes de que veamos este ejemplos Vamos a checar este Conjugaciones ¿Sí? Porque existe una Conjugaciones para este forma causativa ¿Sí? Este, vamos a empezar con este Lu, eh, verbo Bueno, vamos a aprovechar que están aquí Taber ¿Sí? Ahí Eh, cuando Lu Lu, verbos Cuando se encuentran Lu, verbos Ustedes, este, es más fácil de conjugaciones Sería Kitalu Y luego agregar Saceru ¿Sí? ¿Sí? Voy a conjugar Taber Y si causativos Saceru ¿Qué fue? Kitalu Y luego agrego Saceru ¿Sí? Eso sería Lu Este, eh, verbo Eh, normal Bien Entonces vamos a empezar U, este, verbo U, verbo Aquí hay varias Pero vamos a ver Este, iku Y luego, si, iku Entonces, ikaseru ¿Qué fue? Este, quitando la última letra ku Y luego cambiar por la, este, misma columna que está ku Pero la primera letra Ka-ki-ku-ke-ko ¿Sí? Este, ku la tercera Ika es la primera Ika-seru ¿Vesne? Eso la conjugación es de, este, u Eh, verbo ¿Sí? Este, lo demás También lo mismo Si fijamos aquí Matsu Mata-seru Que fue tu Relación de tu y ta Tu la tercera columna Perdón La fila Y la primera fila sería ta Ta-chi-tu-te-to Y tu la tercera Y la primera es ta ¿Vesne? Por eso Mata Y luego agregar Seru Todo el mismo Conjugaciones Yomu Yomaseru Oyogu Oyogaseru Kau Kawaseru Ahora Este kau Es como una excepción Porque si, este Aplicamos el reglamento Que ahorita expliqué Entonces se supone que U Están con la columna A Y ueo A Entonces cambiamos a Kawaseru No Este caso Cuando se encuentra U Tiene que cambiar por Wa Kawaseru Ok Y Hanasu Hana Sa Seru Shinu Shinaseru Toru Toraceru Asobu Asobaseru Este Tenga mucho cuidado Cuando trae Dos Tenten Entonces tiene que Llevar Dos Tenten También Por eso Ha Hi Fu He Ho Pero Fu Tenten Entonces Bu Y cuando Este conjuga También tiene que Llevar ese Tenten A Ha Aso Ba Tenten Y este Verbo Iregulares Son dos Como igual Que siempre Es Kuru Kosaseru Suru Saseru Voy a leer Todos Este Solamente Después de Conjugaciones De forma Causativos Entonces Una vez que Si yo leo Entonces Algunos de Ustedes Quiero que Lean Todas Este Verbo Causativos Ok Primero yo leo Tabesaseru Ikaseru Mataseru Yomaseru Oyogaseru Kawaseru Hanasaseru Sinaseru Toraseru Asobaseru Kosaseru Saseru Saseru Muy bien Diana-san Yondeください Tabesaseru Tabesaseru Ikasero Mataseru Yomaseru Oyogaseru Kaguaseru Hanasaseru Sinaseru Toraseru Toraseru Asoba Kaguaseru Asoba Cero Kaguaseru 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 Saseru Kaguaseru Kaguaseru Yomaseru 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 Kaguaseru Kaguaseru Muy bien Yomaseru Yomaseru Kaguaseru 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 ¿Suscríbete al canal? ¿De acuerdo? ¿De forma? ¿Cómo le hacemos? Lo mismo Aquí sería Y como ya Conjugando como si fuera El uverbo Una vez que sí Eso es uverbo Pero una vez que sí Conjugan la forma causativa Entonces ya quedando Como si fuera el uverbo Entonces Solo lo que tienes que hacer Cuando cambia T forma Kitaru Y luego agregarte Hanasasete Shinasete Torasete Así sería Como hacer la Bueno, configuración de te Forma De forma causativa Bien Y entonces primero Es forma causativa Más Te Kudasai Te Kudasai Entonces significado es Como dejarse O permitirse Bien Entonces vamos a ver Ejemplos Cortes ¿Ne? Deba Kure Yom Kudasai Onegaishimasu Namiko San Dozo Watashi Ni Kono Shigoto Sassete Kudasai So, ne Watashi Ni Kono Shigoto Sassete Kudasai Es, ne Ah Aquí yo dejé ya Este Traducciones Pero significados Déjame trabajar Con este Trabajo Ok Este Aquí como dejarse O permitirse Sassete Kudasai Y recuerda que Sassete Kudasai Forma Causativo Si tiene Característica De que explique Y que Obrigan A alguien Y Siempre A quien Obrigan Tiene que estar Con Ni Entonces A quien Están Obrigando A ti Misma Bueno Más bien A mi Mismo Watashi Ni Kono Shigoto Kono Shigoto A este Trabajo Sassete Kudasai Ya está conjugado Forma Causativo Pero Forma Diccionario Sería Suru Por eso Déjame Trabajar Con Este Trabajo O Déjame Trabajar Este Trabajo Desne Hay Namiko San Daigjob Deska Daigjob Des Hay Arigatou Gozaimasu Muy bien Entonces Eso es la combinación De Te Kudasai Bien Entonces Nuevamente Voy a Leer Estas Oraciones Y luego A alguno De ustedes Le tocan Léelo Y una vez Que si Terminamos Entonces Voy a dejar La oportunidad De preguntas Bien Vamos a empezar Daigio Desne Niban Niban Sería Forma Causativa Mas Te Ageru Desne Este Caso Dejar Permitir Que Haga Paréntesis Tercera Personas Aquí Tercera Personas Que se Refiere Este A quien Obriga Siempre Tiene Que ser Tercera Personas O puede Ser Segunda Segunda Me refiero Tu Anata Si se Puede Si Nada Más Que aquí Voy a Poner Bueno Tu Si se Puede Pero Yo A mi Misma No se Puede Nacer Porque Este Justo Tiene Que ver Con la Tercera Horaciones Pero Bueno Vamos a ver Ejemplos これ ですね はい じゃあ これ Ivan さん 読んで ください はい 私 の 子供 に 好きな こと を させて あげる そうだね ありがとうございます させて あげる 秋 Forma causativa し こん て あげる ですね はい これ 私 no こと も に すきな こと させて あげる Spain あ aquí también perdón dejé en español aquí significado es dejó que mi hijo haga lo que le guste si aquí lo mismo 私 私 no 子 子 に mi hijo o mi niño este ya sería como a quien están obligando y que cosa suきな こと suきな こと recordamos que suき en suきな en español sería gustarse pero este también tiene significado como favorito entonces cosas favoritas o cosas que le gustan entonces como causativas haga lo que le guste y entonces aquí donde están justo aquí a quien están obligando sería tercera no yo sino la tercera persona entonces si se pueden utilizar Iván ¿sabes? Sí le no 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 digamos Fernando o di ti honestly Sí, 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 sí. Daigo, ¿desde? Sí, 3番, 行きます 3番 sería Forma causativa más Te kureru Significados dejar, permitir que haga Pero yo Tiene que ser a quien obliga Corresponde a yo Entonces tiene que utilizar Te kureru Bien, vamos a ver estas oraciones ではこれ 読んでください,お願いします Kaori-san,どうぞ はい 先生は私に 英語を話させて くれました うん,そうだね 先生は私に英語を話させて くれました aquíの obliga siendo yo 私に はい これスペン語で何ですか Kaori-san えー ay no sé mi maestro me dejó hablar en inglés そうだね un poco la maestra no mi maestro dejó que habla ingres ingres こうよ ですね sono と ですね ありがとうございます sería un poco suena raro este como oraciones pero si es correcto si mi maestro quien obligó bueno sería 先生 a quien obligó fue 私に entonces mi maestro dejó que hablen ingres ですね este caso no se pueden utilizar este este 先生 aquí por ejemplo si ustedes meten terceras personas en lugar de 私 私 no 子 ni 英語 を 話させて くれ ました suena raro y por eso segunda tú aなた o otra tercera personas kare tanaka san kanojo todos corresponde a te ageru solo únicamente pueden utilizar 私 primera sería este con de creeru ですね 読みます 先生 は 私 に 英語 を 話 させて くれ ました leo さん 読んで ください はい 先生 は 私 に 英語 を 話 さ さ て ました ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Estás aquí el inglés? ¡Muchas gracias! Esa es la forma extra de la forma causativa. ¿Tienes preguntas? ¿hay más? ¿大丈夫? では,次にいきます 次は ¿なさい? ¿なさい? sería ¿obrigo que haga algo? como un forma de orden ordenes cuando quieren dar órdenes entonces sería esta forma pero muy fuertes y fórmula es verbo pero primero conjuga más forma y luego quita más y agregar なさい ¿está bien? 例えば 食べる 食べます primero más forma quita más agregar なさい ¿sí? entonces come así suena no es como por favor sino come ¿sí? por eso como algo como ofensivos pero si utilizamos ¿sí? entonces como que apenas conociendo a gente y hacerle esta forma suena un poco agresivo ¿no? bien entonces vamos a ver ejemplos esto no es por favor si no no está dando opciones es lo que están diciendo ¿sí? 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 mañana vendré a la escuela o ven a la escuela o ve en la escuela sabe mañana ven entre amigos, pero ya sería como muy cercanos, o conozco, o tienes que venir, eso se refiere ajá, si como en ese plan, pero si no son muy amigos entonces se escucha raro no es raro, sino que ofensivos porque estoy obligando no estoy dando opciones, sino que vente ya, acabo, no hay discusiones mmm, si, entonces como que amigos muy cercanos, así, ok, arigatou ay, arigatou, ay mas muy bien, entonces eso sería la forma de, nasai ですね, yómo,練習, chichi más 私,読みます,宿題 o, si, naasai ehhh, eector san, ¿yóndeください? De acuerdo. ¿Qué hable por el padre? ¿Qué hable por el padre? Pueblo de fondo. ¿Qué hable por el padre? Fuerte el padre. ¿Pueblo de fondo? ¿Qué hable por el padre? El padre por el padre. Diana-san, ¿cómo? ¿Aした学校に来なさい? Gracias. Emiliano-san, ¿cómo? ¿Aした学校に来なさい? Gracias. Emiliano-san, ¿cómo? ¿Aした学校に来なさい? Es como, ven a la escuela. Mañana ven a la escuela. Pero si tú quieres decir, como, vengan a la escuela, bueno, mañana vengan a la escuela, por favor. Entonces, ¿cómo serían? ¿Sería agregarle onegai shimasu? Hasta... Espera, tendría que ser como con te kudasai. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Ah... ¿Aした学校に... Ay, era... Terminé con i, entonces, conjugue igual que los adjetivos, ¿no? Kite kudasai. Ah, ok. Te forma... Y luego, como tú dices, kudasai. Emiliano-san, ¿yonde kudasai? ¿Aした学校に来てください? Muy bien. Arigato gozaimasu, Emiliano-san. Entonces, suena muy como formal. Y tampoco no es obligatorio. Sino que estoy pidiendo que, por favor, que vengan mañana a la escuela. Totalmente suena diferente. Arriba, no están dando opciones. Abajo, es como pidiendo. Por favor. Ok. Ahora, shukudai wo shinaasai. Eh... To... Namiko-san. Lo mismo. Si tú quieres pedir que haga la tarea, por favor, ¿cómo sería? Shukudai wo shite kudasai. So, da, ne. Shukudai wo shite kudasai. Da, ne. Arigato gozaimasu, Namiko-san. Por ejemplo, este, por mi parte, cuando pido a ustedes, あの, Namiko-san, shukudai wo shite kudasai. Onegaishimasu. Puede ser. Pero, por ejemplo, este, eh... Su padres, y saben que entero que yo estoy pidiendo a ustedes la tarea y no están haciendo nada, entonces, probablemente va a utilizar esto. Shukudai wo shinasai. ¿Por qué no entregas? Hazlo. Y entonces, eso también la forma de, ですね. Hay, Namiko-san, ¿daigyobu desu ka? Daigyobu desu. Hay, arigato gozaimasu. Eh, muy bien. Entonces, eso nada más comparaciones de nasai y otro es te kudasai. Lo que ya aprendimos hace, bueno, un poco más tiempo atrás, ¿no? Hay, nuevamente, saikinasai. ¿Situmon, variams ka? Daigyobu desu ne. Samban. Va. Aquí vamos a empezar este va, uso de va. Significado es, si pasa a, siempre se encuentra b. Eso, el uso de este va. Pero también tiene que, este, aprender, este, conjugaciones. Primero enfocamos conjugaciones y luego checamos el uso. Bien. Este, cuando utilizamos va, este, no, no importa lu, verbo, u, verbo. Todo el mismo conjugaciones, ¿sí? Eh, quita lu, bueno, quita la última letra y luego cambiar esta la última letra, pero misma columna que está en lu, pero, eh, con la cuarta y luego agregar va. Voy a explicar un poco más detalles. A ver. Ah, a ver. y tiene que quitar las últimas letras de lu. Y lu, ¿qué columna está? La, di, ru, le, lo, la tercera. Pero lo que tienes que cambiar por la cuarta. Entonces, tabe, le, y luego agregar va. Todos los verbos. Por ejemplo, iku. Quita la última letra y cambiar por la cuarta. Ike, y luego agregar va. Bien, entonces, Matsu. Esperar. Diana-san, ¿cómo sería la configuración eso? Ma, 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 te va, no. Bien, entonces, ok, ¿qué columna está Diana-san? Tu es, ta, columna ta, entonces columna ta sería, ta, mata. Ok, vamos a hacer nuevamente repasar las conjugaciones, primero tienes que saber qué columna está tu, entonces tu están en la columna ta, ta, chi, tu, te, to, son cinco letras, lo que tienes que cambiar es la cuarta, y la cuarta letra de ta sería, ta, chi, tu, te, mate. Mateba. Eso es, es correcto, mateba, no quiero que confunden aquí te forma de matu, porque te forma de matu sería mate, entra tsuchikita, pero en este caso no, matu, mateba, Diana-san, arigatouzaimasu, ¿está bien? Sí. Ay, muy bien, eso la confugaciones, este, también u, kau, este, también le están agregando o haciendo la misma confugaciones, porque recordamos de que, este, cuando vemos formas causativas, tiene que, este, no es ka, a, sino ka, wa, pero en este caso normal, todos los verbos confugan, están, este, de la misma manera, y incurso suru, kuru, están siendo misma manera de confugaciones, y, este, en dado caso que ustedes quieren cambiar la, este, confugaciones de, este, negativos, y entonces este caso, vamos a ver, ikanai, primero, moneiku, primero forma corta, este, presente negativo, sería ikanai, y, quita la última i, y agregar ikanakereba, nuevamente explico, tres pasos, primero forma diccionario, iku, segundo, ikanai, sería forma corta, este, presente negativo, y luego, y luego, kita la última i, y agregar, kereba, entonces, ikanakereba, esme, hay, esto sería la confugaciones de, este, con ba, negativos, como tanto afirmativos, todos los verbos se aplican los mismos reglamentos, no están separados, u verbo, lu verbo, o como iregurar, como siempre estábamos viendo, hay, chisumoba arimas ka, jai, jai, jai zera, yangi, ia no santu, es con, el uso, no me queda muy bien, la, no me queda tan clara, la relación de, b, muy bien, o sea, se encuentra, siempre debe ser como, con dei, o, como, bien, uso todavía no, uso ahorita, voy, entonces, espera tantito, Por favor, solo hablando de ahorita Conjugaciones Ah, no, entonces no tengo duda Gracias Solo conjugaciones Uso ahorita veremos con ejemplos Está bien, ¿no? Sí Vamos a empezar uso Para poder entender uso Veremos ejemplos Emiliano Sí 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 Cuando hay algo ¿ término algo? Entonces, aquí Cuando hay un carro, vamos a ir a diferentes lugares. Es decir, hay. Pero están conjugando este, este, va. Por eso quitar, y luego cambiar la cuarta, y luego va. Vamos a ir a diferentes lugares. Emiliano-san, vamos a ir a diferentes lugares. ¿Qué es lo español? Lo que es lo español es lo español. Elアイアイアイア. Aquí no, aquí no. Aquí después. Primero solamente este. Ah, ok. Ah, yiro, 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 yiro. Y entonces, yiro, 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 yiro. ¿Varias o varios? Fui a varios lugares. Ok, fui a varios lugares. Pero, ¿y qué más? Aquí, diciendo, se puede ir a varios lugares. Porque, diciendo, y qué más, no es y qué más, sino esta forma sería como poder y además presente. Entonces, no es fui, sino se puede ir a varios lugares. Ok. O aquí puede ser, aquí yo puse se puede, pero puede ser como puedo. Como no está en ningún lugar este sujeto, entonces yo puse se puede, pero pueden poner un sujeto. ¿Sí? Y también podemos entender el contexto cuando hablamos de las oraciones, ¿no? Entonces voy a ponerlo como yo, puedo ir a varios lugares. Y aquí aparecen, kurumaga areba. Y aquí sería, si tienes, o sea, si tengo, o si tengo el coche. Puedo ir a varios lugares, si tengo el coche. Ni darimas. Entonces corresponde, kurumaga areba. Este. Esta parte, si, algo. Tengo el coche, este caso. Emiliano-san, no sé si te queda claro esta parte. ¿Qué verbo es exactamente areba? Areba. ¿Cómo se llama aru? Aru. Eso sería forma diccionarios. Aru sería en español haber, tener. Ah, también es tener. Es que está pensando que solamente... A ver. ¿Cómo? Sí, este, depende del contexto en español, cambiarías como tener, estar. Ok, ok. Eso tiene más sentido entonces. Y entonces, areba es justamente es como... Decían la primero de que este sí, sí pasa a... Este caso pasa a... Se refiere a esta parte. Entonces, pasa a... Le refiere, si tengo el coche. Y entonces, encuentra siempre... Bueno, paréntesis, como siempre. Encuentra esta situación. ¿Qué situación? Puedo ir a varios lugares. ¿Desne? Esto sería uso de... Como areba, uso de va. ¿Desne? ¿Desne? Hay. como salió el canji por favor primero vamos a ir con eso cuando aparecen va mejor siempre traduce primero esta parte y luego van con esto sería como traduzco la frase sobre ese pedazo hay este pedazos está bien se hizo mejor se hizo mejor muy bien se hizo mejor ok se hizo mejor está bien porque nadie más una ad objetivos una ad objetivo nao y luego ni nadie más significado es como volverse a algo o puede ser hacerse algo entonces está bien se hizo mejor pero más bien se hace mejor no por lo mismo de que nadie más presente ahora sí entonces agregamos esta parte de Ozan ¿se hace mejor el desayuno? si desayuno bien aquí Gohan es comida entonces ya se hace mejor si como la comida si como la comida son notores se hace mejor si como la comida aquí donde corresponde tabereba Gohan o tabereba sería si como la comida pero nuevamente lo importante es ven ustedes ven atrás y luego regresa si aquí siempre si algo si normalmente como este vimos el significado es como que siempre se encuentra esta situación o esta si este si pasan esto entonces ok ¿sí? ok gracias 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 ¿seo? o esta ¿sí? 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 ¡¿ucruma de ¿Qué es lo que hay en el lugar? ¿Sexta? 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 Namiko ¿sántado? GONHAN VO TOMELEBA GONHAN VO TOMELEBA GONHAN VO OLIBA GONHAN VO идеale va gedanti ni na 素晴rashiii ありがとうございます その通riësne はい エイストセリアル 嘘 de va 質問ありますか a ショッタさん デニスさん どうぞ Genki ni narimas podría ser que se anime cuando come Se anime, está bien O me siento mejor cuando como Me siento mejor Mejor se animar Animar mejor Me anima a comer básicamente Cuando como me animo Pudieramos entender esta manera Pero yo creo que mejor como si come la comida Ah, ok Gracias, Denisse ¿Hotas preguntas? Deja, vamos a seguir 4. No ni Significado es Vamos a ver este uso viendo con ejemplos Pero fórmulas siguientes Podemos utilizar 4 elementos Uno es verbo Nad objetivos Y ad objetivos Y sustantivos Si verbo Forma corta No ni Presente afirmativos Presente pasado Afirmativo negativo Lo que sea Pero siempre tiene que ser forma corta No ni Nad objetivo No ni Y ad objetivo No ni Si, aquí no quita nada Así directo Por ejemplo Shizuka Na no ni Kawaii No ni Forma de diccionario Y luego sustantivo Na no ni Gagsei Na no ni Eso sería la Conjugaciones Ok Más bien Fórmulas Y entonces Vamos a ver Ejemplos Y viendo ejemplos Vamos a checar Este uso Iván-san Jónde Cómo Tabe Tan no ni O na Kaga Sukimashita So Tabe Tan no ni O na Kaga Sukimashita Súmash Cómo Dónde Están No ni Esta parte Forma corta Pasado Tabe Y luego No ni Entonces Si Grammaticamente Está bien Iván-san Cómo Espeño De Nó 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 Onaka Vengo De Nó Tengo Hay Onaka Gatsuk Es muy Importante Siempre Aparece En Examen Yo creo Que N5 También Apareció Onaka Gatsuk Significado Es Tener Hambre Ah Ok Sí Lo Recuerdo Este Aunque Tengo Hambre Tenía Tenía Hambre Aunque Comí Tengo Hambre Aquí Presente Ah bueno Tuve Hambre Más Bien O Tenía Bueno Tenía Hambre Está Bien Hambre Hay Hay Aún 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 Diciendo Es Quim Está Y Pasado Entonces Aquí También Este Como Confu Gando Como Pasado No Súbalas Yagatou Gozaimasu Iba San Daigub Deska Daigub Des Ay Aung Gozaimasu Cuando Utilizamos Nada Objetivos Forma Diccionario De Nada Objetivos Kirei Na Y Luego Estar Conjunto No Ni Spengo De Nández Ha Aunque Este Limpio Voy a Limpiar Otra Vez So No Yes Thank you Limpiar Otra Vez Yes Thank you Aunque Este Limpio Corresponde Kirei Na No Ni Yes Yes Súbalasí Deva Ti Samban Dianna San Onegaishimasu Onegaishimasu Jónde Cudasai Ya Soy Noni I Hinchizu Arigatouzaymas Yasui no ni I Hinchizu Hinchizu Es Caridad Hay Spengo de Nandesuka Que Es Hinchizu Des Hinchizu Es un sustantivo De Caridad Ah Aunque Aunque sea Poquito O Aunque esté Barato Ok Barato I Hinchizu Des Una Caridad Es Correcto Es Buena Caridad Ah Calidad Ok Y I Es Buena O Bueno Ok Y Entonces Aunque esté Barato Es Buena Calidad Y Esta Partes Corresponde A Aunque Esté Barato Jónde 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 Tres Y Ad Y Ad Objetivos No Kita Nada I Guarque Ná Ad Objetivos Forma Dictionarios Con No Gracias, Diana. Aunque llueva mañana habrá partido. Aunque llueva. Gracias. ¿Denis-san, está bien? Sí, está bien. Gracias. Muy bien. Eso sería de uso de no ni. Vamos a practicar las pronunciaciones. Una vez que sí checamos, entonces les doy la oportunidad de preguntas. Empezamos. «Tabeta no ni... O腹が空きました». Fernanda-san, ¿cómo se llama? Eh... ¿Quiere ya? Trabeta no ni... No se... ¿Quiere ya? Eh... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. japon diciendo japon me gusta el país como japon hay diana san daiju descar ay ay arigatou gozai mas deon y van y kimas por yon de que da say na mico san o negaishmo si su mundo es oz oz o a la primera sería como me gustan los países como japon o a que se refiere es correcto me gustan los o el el país o como los países como japon ah ok arigatou gozai mas hay daniko san iban o negaishmo ay naka san wa sakana no yoni o yogemas so da ne sakana no yoni o yogemas hay aqui aparece no yoni antes de no yoni seria sakana estamos utilizando este lado entoncesこれ espengo de nandesuka namiko san tanaka san tanaka san ah no se o yogemas es de nadar nadar ok como un pez como un pescado so da ne pero nada mas que aqui nadar como un pescado bien pero o yogemas no sino o yogemas entonces puede poder no so da ne entonces puede nadar como si fuera pez o pescado desne hay como pez como pez no o ga yika hay hay eh namiko san daigyob desu ka daigyob desu hay arigatou gozai mas tengan cuidado este la yo creo que oraciones pasadas también aparecieron poder si este poder seria si normal o yogimas entonces seria solo diciendo nadar pero o yogemas entonces seria poder es esto seria la este ejemplo de no yo na no yo ni vamos a este 読みましょう 私読みます 私は 日本のような 国が 好きです leo san 読んでください ありがとうございます no yo ni no yo ni 質問ありますか 大丈夫ですね hay muy bien muy bien entonces seria todo lo que teníamos que aprender dia de hoy entonces regresamos son cinco cosas que aprendimos el dia de hoy forma causativa nasai va no ni no yo na no yo ni muy bien entonces como igual que siempre les dejo este un minuto y medio y revisar las notas y nos explican de que quiero que estudiamos cada parte por favor un resumen 1分 半 です que y 1 2 2 2 7 9 9 9 10 Gracias. Es para el caso. Gracias. Es para el resumen o un ejemplo. Es para decir que alguien hizo que otra persona hiciera algo, pero también tenemos como construcciones especiales como la forma causativa, que es dejarse o permitirse la forma causativa más te ageru que es para decir cosas que no están que no son toyo o sea como para terse a persona y la forma causativa más te cure que es permitir que yo haga es para decirle a alguien que haga algo como una orden es como un orden la diferencia de forma causativa como que suena casi igual pero la verdad el nivel de obligaciones es muy diferente gracias 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 yvan por favor si pasa algo si pasa algo pues siempre ocurre otra cosa y si se usa el reba para cambiar el verbo gracias 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 si algo que pasan o se encuentran siempre misma situación entonces gracias gracias 4 no ni leo gracias leo 5. No yo na, no yo ni Dianna-san No yo na, no yo ni Es para decir como y el otro es como si fuera Es como Alguien hace esto como si fuera Lo compara con otra cosa O para dar ejemplos de Me gusta esto como tal Son autoridades, arigatou gozaimasu Como sería no yo na Como si fuera sería no yo ni Muy parecido pero son diferentes Si ni, como si fuera si na Entonces como Arigatou gozaimasu Dianna-san Muy bien, eso todo lo que aprendimos el día de hoy Hai, sumo wa arimasu ka Daijoubu desne Bien, entonces el tiempo que nos sobran Este vamos a este Intentar escribir ejemplos Entonces primero vamos a empezar con Forma causativa Forma causativa este Aprendimos varias como detalles Como Con combinaciones Pero También puede utilizar Pero este Por ahí lo que aprendimos todos Utilizando uno de ellos Y hacele un ejemplo Ipunhandes Gambate la sai Un ejemplo por favor Adiós No No Gracias. 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 Y decimos, estamos terminados. La Mico, ¿sí? ¿sí? Me da la mujer para participar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Musame a participar! ¿esprende en español? Mejor que mi hija haga una flecha. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Puedes hacer el señor a mi amiga? ¿Puedes hacer hacer el señor? ¿Puedes hacer el señor? El maestro hizo que mi amigo jugara a tenis. Ambos ejemplos está bien. Muy bien, entonces vamos a ir a Nassai. Si hay alguien que termina, mandame Whatsapp, entonces yo les doy retomentaciones. 1分半です. Nassai,お願いします. Gracias. 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 Terminamos. Fernanda-san,お願いします. じゃあ、 Leo-san,お願いします. Entonces, Leo-san,お願いします. じゃあ、Denis-san,お願いします. はい、はい、 Leo-san,どうぞ. 中盤です. はい。 las no i 빠zido el son el Sí, sí. ¿Puedes responder a la pregunta? Sí, sí. ¿Puedes responder a la pregunta? Una forma muy fuerte. Sí, gracias. ¿Puedes responder a la pregunta? ¿Puedes responder a la pregunta? No, no tengo ninguna oración con eso. No te preocupes, ¿viste? No te preocupes, ¿viste? Yvan, ¿sí? Sí, ¿viste? ¿Viste? Sí, ¿viste? 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 Adelante y me lo mandas? Entonces, por WhatsApp. Yo reviso y les doy la retroventación. Bien. Tareas. Tareas es, a partir de hoy, empiezo a mandar una parte del libro de vocabularios. Y, este, un examen que corresponde a esa página de vocabularios. Sí, este, empezamos capítulo 1. Este, entonces lo que quieren que hagan es, ustedes primero lean, este, libros. Como quince hojas, diez hojas, no, no es quince, como diez hojas, yo creo. Y viendo, este, y conociendo más vocabularios. Y una vez que sí, este, revisan, quiero que intenten hacer ustedes un examen de vocabularios. Es muy fácil, desde, desde inicios, va con este examen, de esta tarea de examen de vocabularios. Y traduciendo como Google, diccionarios. Pero, entonces, de esa manera no aprendes varias, este, vocabularios. Por eso, importante es leer este. Hay un libro, se llama, voy a mandar capítulo 1. Entonces, y este, lee capítulo 1. Y luego, ya va al examen. Y terminar, este, siguiente, siempre, como viernes. Entonces, si alguien que pensando hacer como viernes solamente, no creo que alcanzarías. Empezando semana, mejor recomiendo que ustedes, este, poniéndolo corriente o haciéndolo. Y para que puedan entregarme viernes bien, este, ya después de que hagan bien estudio. Con la parte de vocabularios. Sí, yo creo que va a seguir como este estilo de, este, tareas. Por lo mismo de que ya hay que aprender kanji. No es tema de vocabularios, ya casi estamos al tope. Y, entonces, lo farta sería kanji y vocabularios. Y con eso, ya seguramente va a pasar el examen. Y también va a mejorar el nivel de ustedes japonés. ¿Sí? Bien, entonces, eso se trata de la tarea. Eh, ¿sistmo alias? ¿Dailyos, ¿no? ¿Dailyos, ¿no? ¿Daisaches, no? ¿Daisaches, no? ¿Daisaches, no? ¿Entonces, terminamos? Eh...